La industria manufacturera de Vietnam volvió a crecer en agosto, pues algunos signos de recuperación de la demanda respaldaron nuevos aumentos, tanto de los nuevos pedidos como de la producción, según un informe sobre el Índice de Gestores de Compras de S&P Global. S&P Global, una corporación multinacional especializada en informaciones y datos financieros, señaló que el BMI del país indochino volvió en agosto a superar la marca de 50 puntos por primera vez en seis meses. Con 50,5 puntos, el índice subió desde 48,7 en julio y demostró una mejora leve en las condiciones comerciales en el sector. En consecuencia, las empresas ampliaron su actividad adquisitiva, sin embargo, el empleo siguió cayendo porque las compañías se mostraron reacias a contratar personal adicional, dada la todavía frágil demanda. A mediados del tercer trimestre también se registraron nuevos aumentos de precios. Los costos de los insumos se incrementaron por primera vez en cuatro meses. Según S&P Global, los fabricantes reportaron un primer crecimiento de nuevos pedidos en seis meses.